Hoy día Lexus nos invitó a la chutana a probar varios de su modelo. Vamos a probar 9 modelos distintos, comenzando con este, el CT200 que es el híbrido y terminando por supuesto con la LX, la camioneta más grande. Vamos a probar cada uno de estos autos. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a probar todos los modelos del Lexus aquí en la chutana, pero hoy día comenzamos con la RX, la RX 350, motor de 3.5 litros, 279 caballos. All wheel drive por supuesto. Así que vamos a probarla al máximo, le sacamos el control de tracción para divertirnos un poco y a ver cómo nos da. Bueno, ahora nos toca probar el IS250. Este es un auto 6 cilindros, 204 cilindros. 4 caballos y es tracción posterior. Así que vamos a probarlo ahora en la chutana para ver qué tal. Bueno, muy rico el auto, la tracción trasera sobre todo. Pero ya quiero probar el siguiente que tiene un poco más de caballos. Ahora vamos a probar la versión más chica de las cuatro camionetas que vamos a probar, las cuatro SUVs. Esta es la NX200, pero la versión Sport, F Sport. Tiene 237 caballos, motor de 2 litros. Bueno, nos damos cuenta que es muy potente la SUV. Pero comparado al auto obviamente es más pesada, se mueve más, el AWD nos ayuda. Uff, hasta el límite. Esto es difícil, lo ves. Una chicana en el que el auto se me ha gustado bastante. Ahí nos pasamos un poco, pero regresa muy bien. Este es el IS250, 204 caballos, 2.5 el motor, 6 cambios secuenciales automático, tracción trasera. Otra vez vamos a probar otra tracción trasera. Este no tiene, no es la versión deportiva del F Sport, pero en motorización es lo mismo. Lo único que cambia un poco son los aros, que son aros 18, el F Sport, y un poco la pinta deportiva. Pero mecánicamente es igual, así que lo vamos a disfrutar de la misma manera. Sacamos control de tracción. No sé, si, costaba. Ahora vamos con la ES350, 3.5, un motor de 3.5, 273 caballos, 35.3 kilogramos de 2 metros de torque, de extracción delantera. Y es un, tiene un poco más, más detalles de lujo, como por ejemplo el timón, de madera. Tenemos un reloj bien bonito al centro, también madera acá en el tablero. Tiene mucho más lujo, ¿no? No tiene los paddle ships, no tiene Sport Plus, solo tiene Sport. Tenemos madera también, combina mucho la madera, con los costados, enfrente, timón, palanca. Pero igual vamos a probarlo al máximo, a ver qué tal va. Vamos a ver qué tal. Es un auto mucho más pesado, pero como empuja. La salida de las curvas, te lleva hasta el final. No hay que dejar cambiar. Este acá es el CT200, el modelo híbrido que vamos a probar hoy. Pueden sentir que no hay un solo sonido en el auto. Ahorita seguro estamos solo con el motor eléctrico. Tenemos 89 caballos de motor eléctrico y 90 caballos de motor a gasolina, creo. Son como 134 caballos en total combinado. Pero ahora que estamos en la chutana, vamos a probar qué tal se porta también a altas velocidades. Porque este es un carro perfecto para la ciudad, ¿no? Para no sentir el sonido, no va a estar mucho combustible, es muy eficiente. Pero vamos a ver qué tal se porta rápido. Ponemos en modo Sport, exacto. Sacamos el control de tracción y vamos a ver qué tal. Tracción delantera. No nos va a botar la cola como nosotros. Este es cómo manejar la fórmula I. Bueno, este tiene cambio CVT. Puedes sentir que no sientes el cambio. Todo es directo. 120. Cuando rebajamos, frenamos, no hay rebaja de cambio. Bueno, acá estamos ya. Hemos probado todos los modelos del Lexus. Camionetas, los autos. Y ahora estamos en el top de la línea, ¿no? Sí, es un sedán limosina de gran espacio, ¿no? Estoy con los pies estirados, súper cómodo. Que tiene, es un auto pensado en el confort, en la comodidad de los ocupantes. Es un auto que usualmente quienes quienes lo tienen, suelen tener un conductor, un chopper, entonces van atrás. Y por eso es que tienes todos los comandos del vehículo aquí. Tú desde aquí puedes manejar la radio, el aire acondicionado, la pantalla que tienes aquí con un blu-ray. Inclusive los asientos se reclinan, los asientos de atrás se reclinan un poco y tiene masaje. En este momento la función de masaje de un lado creo que está encendida. Puedes replegar el asiento delantero y levantar los pies del asiento del copilador. Como en la clase en el avión. Así es, ahí está. Ahí está, sí, claro. Entonces tiene una serie de funcionalidades que lo hace en un auto muy cómodo, muy confortable. Y tiene todos los detalles del Lexus, todo el cuidado de los acabados que tiene el Lexus. ¿Puérate para un presidente de directorio, para un empacador? Bueno, de hecho este auto lo tiene el presidente de la república en este momento. La flota de vehículos de gobierno en este momento es una flota de vehículos híbridos. Y este auto existe en la versión híbrida, que es la que tiene el día de hoy el presidente de la república y los ministros y algunos altos funcionarios de gobierno gracias a un acuerdo de cooperación con el gobierno japonés. Y es interesante, más allá de que sea Lexus, que la flota oficial de gobierno sean vehículos híbridos. Sí, claro. Que es una tecnología que está ampliamente difundida en otros mercados, pero que desafortunadamente en el mundo todavía hay muy poca presencia. Muchas gracias por acompañarnos y justamente esa es parte de la filosofía de la marca, la acogida, la hospitalidad, que es un poco el trato que buscamos darles a nuestros clientes como parte de la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y como hemos visto este auto tiene un equipamiento sorprendente, ¿no? Guarda todo el lujo, el confort del Lexus, pero mira, para poner un ejemplo nada más, tiene un sistema aquí en el aire acondicionado, aquí tiene el emblema de Nanoe, que es un sistema purificador de aire, que además de tener el aire completamente limpio dentro del habitáculo del auto, es un sistema que regula la humedad y te humecta la piel, así que es un auto que tiene equipamiento para todos los gustos. También pudimos probar la ruta off-road de la Chutana y las dos camionetas fueron estas, la LX570 y la GX, que ya la habíamos probado en un road test hace poco. Esta es la LX, la top de la línea, en lo que es SUVs, con un motor V8 de 5.7 litros, 383 kb de fuerza y 56.4 kgm de torque. Un monstruo verdaderamente, dispuesta a pasar cualquier terreno posible. Y así lo pudimos comprobar aquí, por supuesto, con todos los sistemas necesarios. Y esta fue la cereza del postre, el RCF, este auto también V8 de 5 litros, 467 kb de fuerza. Ahí pueden ver el motor, muy grande, freno Brembo de 6 pistones adelante, atrás de 4 pistones. Y aquí Lucho Mendoza Jr. nos iba a demostrar un poco de drifting. El piloto de Toyota. Voy a poner el carro de costado. También estuvo Alfredo Neuhaus como piloto. Realmente un auto impresionante. Impresionante que pudimos probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, tu ases Urligt2, tenemos simbólica! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!